¿Qué hago con esto? Dice Rojo, la pica muy bien para Higuaín. ¡Ti María, Gonzalo! ¡Atención! ¡Ahí está Sosa! ¡Waldo Ponce! ¡Angelito, cómo viene! ¡Ahí está Gonzalo! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Gonzalo Higuaín, había olor a tercer gol, ¿no? ¡Sigo! ¡Señores! ¡A los 7 minutos! ¡Argentina 3! ¡Chile 0! ¡Gonzalo! ¡Otra vez lo hizo! Es un equipo muy flojo, Chile atrás. Gente muy pesada, poca gente para defender. Y Argentina se lo está haciendo pagar. Se lo hizo pagar hasta el primer tiempo. Fíjese que el rechazo de Waldo Ponce cae en poder enemigo. Después bien, resuelto, el centro, el toque de Higuaín, casi un trámite. El gol, Argentina 3 a 0. Un resultado enorme. En un partido que tuvo un trámite cambiante. Ahí al límite estaba Higuaín, ¿eh? Estaba ahí, ¿eh? Estaba adelantado. No estaba ahí. Pero se veía venir que alguna mañana venía en Chile. Se venía el gol de Argentina, el tercero.